En el primer aniversario de la estampida en el estadio Cuscatlán, en Salvador, considerada la mayor tragedia de esta magnitud en el fútbol local, la familia de Leslie Fermán Murcia, una de las nueve personas fallecidas, la recuerda como una gran aficionada guerrera y trabajadora. La noche del sábado 20 de mayo se disputaban en el Cuscatlán el juego de vuelta de los cuartos de final del torneo clausura 2023 entre la Alianza FC y el futbolistas asociado Santanecos, un encuentro que reunió a cientos de aficionados de ambos equipos por las altas expectativas que generó. Pero una noche futbolera cualquiera se convirtió en tragedia cuando uno de los accesos al recinto deportivo colapsó. Aficionados de la Alianza se apilaron para lograr entrar y se produjo una estampida que dejó al menos nueve fallecidos y cientos de heridos. Otras causas fueron la sobreventa de boletos para acceder al estadio y la negligencia de la seguridad. Gloria Murcia, tía de Leslie y quien quedó a cargo de Amanda y su hermano de cinco años, la recordó en una conversación con Efe. Ella era una mujer bien guerrera para el trabajo para sus hijos. Ahí estaba luchando para ellos. Sí, yo la admiraba bastante y créanme que no ha sido fácil, ¿verdad? Que se haya ido. La mujer comenta que los hijos de Leslie recibieron una indemnización económica de la que prefirió no revelar la cantidad, luego que las personas señaladas como los responsables de la tragedia fueron absueltas de cargos tras conciliar con las familias de las víctimas. No se perdían partidos, entonces había veces, iba ella sola con algunos compañeros o qué, pero a la niña casi no se la llevaba, pero a esa vez ella decidió llevársela, ¿verdad? Solo Dios sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Amanda sufrió una lesión en una de sus piernas y fue un verdadero milagro que sobreviviera. Esta tragedia, la primera de esta magnitud en la historia del fútbol salvadoreño, costernó a la población en general y tocó con más fuerza a los amantes del balompié nacional. La noche del pasado sábado, antes del partido de ida de los cuartos de final del torneo clausura, Alianza y FAS recordaron a las víctimas con un minuto de silencio.